Muy apreciados hermanos, amigas y amigos de la familia lazayista. Como tantas cosas que pasan en este momento de la humanidad, hemos llegado a una Semana Santa un tanto sui generis, pero precisamente por ello, será un tiempo lleno de posibilidades de meditar, de navegar en lo profundo del alma, de hacer silencio de esos que permiten escuchar los gritos de la tierra y los susurros del Espíritu, de contemplar nuestra propia fragilidad en la fragilidad de toda la humanidad, de pedir perdón a Dios por nuestras inconsistencias e incoherencias, de buscar momentos de reconciliación dentro de nuestras comunidades y familias para salvar y fortalecer el don de la fraternidad y el amor familiar. ¿Acaso tiempo de ablandar nuestra soberbia para abrir la puerta a la misericordia de Dios? ¿Momentos de liberación y de soltar amarras que alivianen los pesados fardos que nos echamos encima? ¿Tiempo de paz? ¿Tiempo de amor? ¿Tiempo de pasión? ¿Tiempo de resurrección? En estos días de cuarentena y de cuaresma, he podido volver a lecturas ya casi que olvidadas, pero que resucitan en medio del silencio de este confinamiento, que bien puede estar preñado de vida, porque la quietud y el solaz permiten evocar, revivir, dejarse inspirar. Volver a leer a Kazantzaki ha sido toda una aventura. Toda su obra es un canto a la fe, una confesión de Jesucristo que sigue inspirando e incomodando. Y sí, ¿cómo no reencontrarse con su Cristo de nuevo crucificado para tropezar de nuevo con el místico Pastor Manolios, el hombre sencillo que por tal pudo vivir con pasión el misterio de Dios? Refiere la novela que Manolios, en estos últimos tiempos, le gustaba aún de día estar con los ojos cerrados. Le parecía que así veía más íntimamente su alma. Desde hacía algún tiempo, le venía una frase punzante del padre Manasé. Cierto día, una seta había venido a verlo para pasar la jornada juntos. Abrió un momento los ojos e inmediatamente los volvió a cerrar. ¡Abre los ojos, Padre mío! Le insistió el padre Manasé. ¡Ábrelos para ver las admirables obras de Dios! Yo, le respondió la seta, los cierro para ver, pues veo a aquel que las ha creado. Así Manolios cerraba los ojos para ver a Cristo y oír su voz. Leía una frase del Evangelio, bajaba los párpados enseguida y proseguía su camino. En medio de una fresca oscuridad, veía entonces cilaramente a Cristo vestido de blanco, caminando delante de sus discípulos. Manolio se unía a ellos, a hurtadillas, y le daba escolta en último lugar y en silencio. La Semana Santa marca el corazón de los misterios de nuestra fe. Y en este marco viviremos nuestro retiro espiritual, inspirado en una de las palabras de Jesús en la cruz, ¡Tengo sed! No obstante, más allá del grito angustioso del Señor en la soledad de la cruz, en el momento postrero de reconciliar a la humanidad con Dios y con la historia, la sensación de la sed es no solamente un tema reiterativo en la Escritura, sino en la vida de cada uno. Los poetas lo han hecho parte de su repertorio para expresar los profundos anhelos frecuentemente insatisfechos que lleva al corazón humano. José Ángel Buesa lo expresa bellamente en un soneto que en estos días de enclaustramiento nos permiten llevar a las honduras lo que otros bellamente pueden expresar porque son poetas. Leyendo un libro un día, de repente, hallé un ejemplo de melancolía, un hombre que callaba y sonreía, muriéndose de sed junto a una fuente. Puede ser que mirando la corriente, su sed fuera más triste todavía, aunque acaso aquel hombre no bebía por no enturbiar el agua transparente. Y no sé más, no sé si fue un castigo y no recuerdo su final tampoco, aunque quizás lo aprenderé contigo. Yo enamorado, soñador loco, que me muero de sed y no lo digo, que estoy junto a la fuente y no la toco. La sed nos pone siempre de frente a los anhelos, a los proyectos inconclusos, a la búsqueda de sentido, a ese extraño sentimiento humano de perseguir los sueños o el destino y no poder nunca alcanzarlos del todo. Es ella casi, pero todavía no. Esa sed que clama ser saciada, pero difícilmente la encontramos en las fuentes que buscamos. Pienso que la humanidad fue creada con un sentimiento omnipresente de insatisfacción, de conflictos internos, que como a Pablo, hacía el mal que no quería y no el bien que lo abrazaba. Uno de nuestros poetas, Julio Flores, en su apesumbrada obra, expresó esa interior riada impetuosa que no encontraba cauce, para taciturno decir, A veces, melancólico, me hundo en mis noches de escombros y miserias y caigo en un silencio tan profundo que escucho hasta el latir de mis arterias. Más aún, oigo el paso de la vida por la sorda caverna de mi cráneo, como un rumor de arroyos en salida, como un rumor de río subterráneo. Entonces, presa de pavor y yerto, como un cadáver mudo y pensativo, en mi abstracción a descifrar no acierto si es que dormido estoy o estoy despierto, si un muerto soy que sueña que está vivo o un vivo soy que sueña que está muerto. José Telentino Mendoza nos ayudará a recorrer el camino de esta semana. Las reflexiones con las que animó el retiro del Papa Francisco y la Curia hace dos años serán las que alimentarán el nuestro en este momento único. Anhelo vehementemente que estos días de quietud y probablemente angustia nos hayan ido permitiendo volver a mirar nuestro cotidiano quebrado abruptamente por un virus microscópico. Las redes sociales y el Internet nos han permitido comunicarnos y seguramente estar presentes en muchos lugares experimentando la realidad virtual de la obicuidad. Sin embargo, hemos convivido en nuestras comunidades y familias como hacía tiempo no lo hacíamos. De la mañana a la noche, en la cocina y en los oficios varios, en la nostalgia de quienes están lejos y de pronto más expuestos que nosotros, en el cuidado de los enfermos y la atención solidaria a los hermanos, en la alegría de los jóvenes postulantes que han experimentado nuevas realidades y formas de realizarse, en la esperanza de nuestros mayores que viven con serenidad estos días y semanas, en la angustia de quienes pueden sentirse en claustrofobia y les cuesta parar, quedarse quietos, pensar, meditar, orar. Tiempos sin duda fértiles para encontrarnos con nosotros mismos en el silencio de la habitación, en la solemnidad de la capilla, en la mirada inquisidora de la ventana, en el silencio sonoro, en la realidad que somos, en la desnudez que como Adán intentamos ocultar. Quiera Dios que el estar experimentando la impotencia frente a la realidad, la zozobra que nos comunican las noticias, el miedo a que se pueden derrumbar los mundos que nos dan seguridades, la posibilidad de que la salud se nos resquebraje, a que la muerte nos visite, a que veamos partir sin poder despedirnos de personas a quienes hemos amado y que han significado algo esencial en nuestras vidas, nos ayude a centrarnos y a plantearnos la vida desde otras ópticas. ¿Huimos de nosotros mismos? Pido al buen Dios que este retiro no sea una huida sino un encuentro, alguna vez anhelado pero esquivo, alguna vez apetecido pero siempre postergado. Muchas veces cumplimos en el camino corto o largo de la vida consagrada el deber de ir al retiro. Sin duda que la costumbre viene de la sabiduría atesorada por siglos, desde los monjes del desierto, pasando por los místicos, los santos fundadores, los hombres y mujeres de Dios. No obstante, por lo menos en mi caso, cumplí con el deber de estar, de intentar hacer algo de silencio y escuchar algún buen conferencista. Quizás era una rutina anual, un peaje de los que se pagan para ser correctos. sin embargo, esta vez es diferente. El marco, el contexto, las noticias, el drama humano nos ponen en un escenario diferente. Podríamos vivir la pasión del Señor en medio de la pasión de la humanidad. Podríamos experimentar la agonía de la oración en el huerto como parte de la agonía de quienes en este momento se ahogan y parten a causa del mortal virus. Podríamos celebrar la cena del Señor con nuestros hermanos y familias pudiendo pensar que para muchos es realmente la última cena. Podríamos lavarnos los pies sintiendo que el servicio a los nuestros es señal inequívoca de la presencia de Dios. Podríamos tomar la cruz y recorrer el camino al Calvario sintiendo la cruz de quienes en estos días pierden el empleo, quiebran sus negocios, no tienen con qué alimentar sus hijos, podríamos experimentar el drama de los más pobres que no encontrarán cómo consolar sus penas y carencias, podríamos sentir la futilidad de las cosas que nos apremian y a las que nos agarramos para encontrar seguridades, podríamos incluso prepararnos sintiéndonos clavados en la cruz y listos para el encuentro definitivo. ¿Cabe la posibilidad? Por supuesto que sí, la muerte también puede tocar nuestra puerta, o la de los vecinos. ¿Acaso podamos sentir con Casaldálica el obispo y poeta, el pastor y testigo para decirnos que por causa de tu causa me destrozo como un navío viejo de aventura, pero arbolando ya el joven gozo de quien corona fiel la singladura. Fiel, fiel es un decir, el tiempo dura y el puerto y el puerto todavía es un esbozo entre las brumas de esta edad oscura que anega el amor en sangre y en sollozo. Siempre esperé tu paz, no te he negado, aunque negué el amor de muchos modos y sosobré teniéndote a mi lado. No pagaré mis deudas, no me cobres. Si no he sabido hallarte siempre en todos, nunca dejé de amarte en los más pobres. Sin embargo, la Semana Santa y el Retiro no terminan con el absurdo de la cruz. Nos espera así las noches de tinieblas para que la luz pueda brillar con toda intensidad. Esta noche oscura de la humanidad puede ser también una ocasión para vivir con intensidad nuestros propios miedos, dejarlos salir, compartirlos, clavarlos en la cruz para poder sentir alivio en el camino y serenidad en el espíritu. Que este santo tiempo nos permita relativizar nuestros proyectos tan deseosos de éxitos como de reconocimiento, de doblegar ambiciones que bien son espumas sin sustancia, de desprendernos de seguridades que un ente microscópico puede horadar y destruir, de limar asperezas para limpiarnos de tanta escoria y óxidos que cristalizan el alma como el coronavirus inflamando los pulmones nos asfixia hasta hacernos perecer. Me pregunto si estamos preparados para el silencio, para la palabra antes que la tecla, para la letra antes que el video. Me pregunto si estaremos preparados para un silencio solemne que nos permita encontrarnos con nosotros mismos. Me pregunto si abriremos el corazón esta vez para que Dios pase, semeza, penetre, llame, salve, sane, haga florecer la esperanza. Me pregunto mis hermanos y amigos y amigas lasallistas, si de corazón anhelamos este tiempo como tiempo de salvación, como tiempo de reconciliación, como tiempo de reencontrarnos con Jesucristo, como tiempo de sentir en los pobres un nuevo llamado vocacional como tiempo de salvación y de volver a decir sí con generosidad y valentía. Cuánto anhelo que todos y todas nos unamos y nos sintamos en la nave frágil que Francisco describió hace unos días. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos. Como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, perecemos, también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta sino sólo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos lógicamente estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en popa, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él. De hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa? Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir es que no te importo. Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. Viene así la noche en que se rompen las cadenas y podremos cantar con el Autor sagrado el pregón que nos anuncia. ¡Oh feliz culpa que tal Redentor nos mereció! resucitará. Es la seguridad de nuestra fe. Ya Pablo, el apóstol de fuego, lo había expresado mejor. Si Cristo no hubiera resucitado, van a ser y a nuestra fe. ¡Qué buen epílogo para pensar en este santo tiempo que viviremos! José Tolentino Mendonza nos acompañará en este retiro con el elogio de la sed. La palabra elogio sirve de título a otras obras inmortales. Erasmo nos regaló el elogio de la locura. Estanislao Zuleta el elogio de la dificultad. Alain Badiou el elogio del amor. Anselm Grun el elogio del silencio. Eduardo Chillida el elogio del horizonte y Plinio Aprile nos legó el elogio del imbécil. Al elogiar la sed, el Cardenal Mendonza nos hablará de la verdadera sed, la sed de las periferias del mundo, la sed de quien muere, la sed del dolor del alma, vulnerabilidad extrema de una vida que no encuentra salida. Es la sed que constituye la enfermedad de estar siempre insatisfechos, prisioneros de la mercantilización del deseo. Pero es también la sed que nos hace movernos, que convierte en estímulo para un nuevo viaje existencial. Preciados hermanos, amigos y amigas lazayistas, al dar inicio a este retiro, permítame hacerlo orando con ustedes la oración de la sed. Enséñame, Señor, a rezar mi sed, a pedirte no que la suprimas de raíz o que te apresures a pagarla, sino que la hagas aún mayor, en una medida que desconozco y que únicamente sé que es la tuya. Enséñame, Señor, a beber de la propia sed de ti, como quien se alimenta incluso a oscuras del frescor de la fuente. Que la sed me haga mil veces mendigo, haga que me enamore y me convierta en peregrino, que me obligue a preferir el camino a la posada y la abierta confianza al cálculo programado. Que esta sed sea el mapa y el viaje, la palabra encendida y el gesto que prepara la mesa sobre la que compartiremos el don. Y que cuando dé deber a tus hijos, no sea porque tengo en mi poder el agua, sino porque, al igual que ellos, sé lo que es la sed. Amén. Para todos y todas, sed de Dios, fértil retiro, reflexiva semana santa y esperanza alotear la resurrección y celebrar la vida. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a nuestras comunidades, que Dios bendiga a las familias lazayistas y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. ¡Gracias!